Cien Días de Oración Día 68 Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será asalada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y ochada por los hombres. Mateo 5.13 Hoy martes, 2 de junio del 2020, oremos por el ministerio de un centro dirigido por adventistas para refugiados y migrantes en Manaos, Brasil. Ellos cuidan a los venezolanos que viven en Brasil. Pidamos a Dios que bendiga y multiplique sus formas creativas de ministrar a todos aquellos necesitados. Oremos para que Dios traiga a los invitados adecuados a la tienda de alimentos saludables y al café llamado Lenteja en una localidad en Rusia. Ellos han ofrecido clases gratuitas de cocina. Elevemos plegarias a Dios para que les bendiga en este proyecto y otras formas interesantes de alcance a la comunidad, y así esparcir la palabra de nuestro Dios. Oremos por los miembros y estudiantes de la Iglesia y Escuela Adventista en Guinobatán, Filipinas. La escuela de la Iglesia fue severamente dañada por un reciente ciclo. Roguemos por todos aquellos que han sido afectados por diversas catástrofes naturales en todo el mundo. Que Dios les dé fuerza en medio de toda esa adversidad. Oremos por el Centro de Vida Sana, Shalem, en Bogor, Java Occidental, Indonesia. Ha tenido muy pocas visitas desde el brote de COVID-19 y tienen dificultades financieras. Actualmente llevan a cabo un programa de desintoxicación en línea por medio de Zoom. Que Dios les permita llegar a muchas almas en este momento de crisis.